¡Buenos días del Talianos! ¿Cómo están? Yo he hecho un día más de mi vida, un día más de vlogs Hoy ya es muy tarde Voy al gimnasio como Dos horas tarde de lo acostumbrado Porque no me pude levantar O sea, ayer me dormí como hasta las No sé, eran como las once Cuando me dormí Pero después sonó la alarma sísmica Como a las doce Entonces como que tampoco me podía dormir Porque dije, ¿qué tal si tiembla? ¿Qué tal que? Así como ese nervio Y pues ya te levantaste y te quedas así como de WTF Y fue horrible Y pues ya como que me cansé muchísimo Hoy no me pude levantar Hoy no me puedo levantar No sé si es que va la canción así Pero me levanté tarde Me quedé 50 mil minutos En mi cama viendo el teléfono Cuando decidí pararme Pues ya me puse a editar Y estaba meditando muy cañón Si venía al gimnasio Porque estoy muy cansado Y me duele un buen la panza De verdad que ayer me pasé Con lo que comí Pero pues si me levanté Ya voy a cambiar el gimnasio Y como que la razón básica por la cual estoy viniendo al gimnasio Es porque mañana no voy a poder venir Mañana tengo una Este como Es que no es curso Es como unas pláticas A las que voy a ir con Juan Carlos Con mi amigo el que me metí al curso este De programación Y pues vamos a ir a ver A un buen de gente así como De el ámbito De startups y cosas así Y empiezas bastante grande Silicon Valley Entonces es a las 8 de la mañana Entonces no hay forma de que Pues pueda ir al gimnasio Tendré que levantarme muy temprano Venirme muy temprano Regresar corriendo Y pues fácil voy a hacer como Una hora de ida Entonces no me queda de otra Más que pues ir hoy Mañana no El viernes sí Y seguir sufriendo con ese dolor de panza Que traigo Que neta Está horrible 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 Mica ¿Es tu amiga María o no? No ¿La consideras tu amiguita? Solo con este Porque se pone como loca La mariposa nada más anda molestando a Mica Ah ya se fue Pero Hay una mariposa Y Mica nada más iba corriendo atrás de ella Y la mariposa cambiaba de curso Y ahí va Mica atrás de ella Y así anda Vuela y vuela Y ahora creo que se anda comiendo un mosquito Mica Mica ¿Qué te comes? Mica ¿Qué te comes? Su popo ¿No? Ya te picó ¿Verdad? Hoy mi clase duró neta dos minutos Porque la mayoría de los alumnos estaban en un examen Entonces como dijo que me iba a dar una clase Nos dio unos datos ahí Que la verdad son bastante interesantes Unas cosas como extra del temario Que la verdad valió la pena que venía No me arrepiento Lo único que no sé Es que es peor Si salir temprano Y encontrarme con todo este tráfico O salir tarde Y no haber tráfico Que sinceramente yo creo que Prefiero salir un poquito más tarde Pero de todas formas A la hora que salga de esta clase Hay tráfico O sea si me quedara todavía otra Ya no hay tráfico Pero ahorita Tráfico a la frega O sea esto va a ser como Una hora a mi casa Mínimo Pero mientras podemos divertirnos en el tráfico Escuchando Música de moda Practicando los pasos de baile Sabemos que esta hora las Esta señorita viene algo descompuesta Un poco cansada Después de un largo día De trabajar Como toda una buen Godín que es Viene con la mochila en una mano La bolsa esparramada en la otra Y la mitad de la chamarra Pues ya un poco Caída y descompuesta Pero es difícil Es difícil el Godín Es algo muy agotador Mejor ser un Godín Hipster Mía que Salvan Está haciendo ejercicio Puedes ver todo tipo de Godín Mientras hacen el tráfico Manejando por Santa Fe Estuvo muy raro el día hoy Como que sentí que no hice nada Y perdí muchísimo tiempo Desde la mañana Que no me podía levantar Sin poder levantar Luego me sentía súper raro Como que todo el día Me sentí muy muy cansado Y siento que es esta cosa De que estuve haciendo la dieta Y ahorita le estoy metiendo Con todo así A cosas que no le estaba comiendo Entonces como que neta Me sentía muy cansado Como enfermo Entonces no tenía como el Ponch Y la energía Para así como de ¡Ah! ¡Buenos días deltadianos! Entonces fue como Días deltadianos No tenía nada de buenos aún Pero ya me voy a dormir Estoy muriéndome de sueño Y hoy que llego temprano En mi casita Pues lo puedo hacer Así es que nos vemos Mañana Disculpen por esta falta de energía Pero mañana Después de dormir Mis horas Van a ver que voy a estar con todo Nos vemos Síganme en todas las redes sociales Descansen Bye Va a terminar la dieta Ya no sé Esta dieta sísmica A todo lo que hay allá afuera Chicos vamos 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 No sé qué pasó Aquí pasa Ahí pasa una mano herta sísmica Y estaba dormido Y todavía está en los abrigos ¿A dónde están todos los restos? ¿Listo? A ver Ya Sabemos que pase A ver A ver Eso es Bajos A ver Bajos Bajos A ver Bajos Bajos A ver Bajos 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 Bajosack Bajos Gracias por ver el video.